En paz descanse mi hermano, te lloro porque no estás No sabes cuánto te extraño, pero yo sé que ya no volverás Yo nunca voy a olvidarte, no sería capaz No quisiera arrasarte, ya no te soltarías jamás Yo jamás voy a olvidarte carnalito, mi hermanito Yo sé que de allá de arriba me hace guardia mi angelito Como no voy a cuidarme, siempre fuimos bien unidos Se me vienen los recuerdos de esos cuando éramos niños Mira como crecimos, que rápido pasa el tiempo Mi hermano, como te extraño en estos momentos Como cuando viajaba y esas cosas que platicas contigo Si era otro pedo, siempre andaba risa y risa Extraño tus mensajes, tú siempre te preocupabas Al pendiente de mí, que nada malo me pasara Pero te me adelantaste, ya no estás aquí conmigo Pero aquí en mi corazón, por siempre seguirás vivo Con tus recuerdos, en los momentos buenos y los malos Siempre fuiste muy buen padre, muy buen hijo y buen hermano Recuerdo esa promesa, te juro que no lo olvido No te agüistes por tus hijos, cuidaré de mis sobrinos Siempre estaría al pendiente, no les va a hacer falta nada Son tus hijos, tus adoraciones, Doriana y Dariana Yo les voy a hablar de ti, de lo mucho que los amaba Y si fueras hermanito, no sabes cuánto te extrañan Y si fueras hermano, te lloro porque no estás Y sabes cuánto te extraño, pero yo sé que ya no volverá Yo nunca voy a olvidarte, no serías capaz Como quisiera abrazarte, ya no te soltarías jamás Una cosa le pido a Dios, que si me muero no si en vano Y que si podrían hacer que volvieras a ser mi hermano Está quebrando la nuca ya, si no, ya se siente quemar Bernal, lo he extrañado mi amor Malo Que fina, en inglés, una palabrita en inglés Oh, buen face Quítate Oh, warfrey Sí, una palabra Oh, fuck, nigga hermano Está culiando esta la palabra Bueno, vámonos Vámonos Sí, una palabra Mi carnal cuida la sesión Me cuido Seguro Yo seguro Les prometo que estaré En cuatro Segundo Voy a manejar mi loca por la madrugada No canse al expediente Voy a manejar mi loca por la madrugada nos vemos en este video nos vamos a ir de ruta con mi compa Cristia y mi compa y pues falta otro mas que se lo voy a presentar en el próximo video y pues nada mucho apoyo compartiendo este video nos vemos hasta el próximo video wow en mi manzana wow en mi manzana nada se puede borrar ni volver al pasado y aunque ya no estés tu no desapareces y yo no te olvido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo tu no desapareces y yo no te olvido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido quisiera que vayas un rato conmigo por tu cielo y no voy a olvidar todo lo que pasamos la primera y la última vez de que nos abrazamos si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado con nada se puede borrar ni volver al pasado y aunque ya no estés tu no desapareces y yo no te olvido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz tu rabia no se han ido quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo por todas esas personas que se marcharon sin despedirse hasta pronto descansen en paz una corazonada que no me dice nada si yo sé bien que un ángel no contesta una llamada la vida no es igual sin ti gracias por lo bueno que te aprendí hoy mando este beso al cielo porque sé que estás ahí pasó de repente entenderlo me cuesta son cosas que no tienen respuesta hablo contigo en mis sueños me contestas me dices que el cielo es como esta de fiesta estás sonriendo debí suponerlo me hablas de un lugar que yo no puedo verlo el famoso reino de lo eterno hasta pronto sé que algún día volveremos a vernos tu no desapareces si yo no te olvido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido quisiera que bajes un rato conmigo y aunque tu alma se fue en otra dirección y siento presente la esencia de tu corazón en la habitación yo sé que no es fácil entenderlo se dice que alguien allá arriba empieza sonriendo cuando llora el cielo y no voy a olvidar todo lo que pasamos la primera y la última vez en que nos abrazamos si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado con nada se puede borrar ni volver al pasado y aunque ya no esté tu no desapareces si yo no te olvido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo tu no desapareces si yo no te olvido y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido quisiera que bajes un rato conmigo que fuera me gusta alta aquí que no me gusta está Me cuesta ver el amanecer salir Y vivo triste desde el día en que tú no estás aquí Sigo pensándote y si sobreviví Porque me dijiste que tengo que ser feliz Y aunque tú no se fue en otra dirección Aún siento presente la esencia de tu corazón en la habitación Yo sé que no es fácil entenderlo Se dice que alguien allá arriba te piensa sonriendo cuando llora el cielo Y no voy a olvidar todo lo que pasamos La primera y la última vez en que nos abrazamos Y no voy a olvidar todo lo que pasamos Tú no desapareces si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Si fuera que vaya a esa parte está haciendo contigo Tú no desapareces si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que vayas un rato conmigo Una corazónada que no me dice nada Si yo sé bien que un ángel no contesta una llamada La vida no es igual sin ti Gracias por lo bueno que te aprendí Hoy mando este beso al cielo porque sé que estás ahí Paso de repente entenderlo me cuesta Son cosas que no tienen respuesta Hablo contigo en mis sueños me contesta Me dices que el cielo es como estar de fiesta Estás sonriendo, debí suponerlo Me hablas de un lugar que yo no puedo verlo El famoso reino de lo eterno Hasta pronto sé que algún día volveremos a ver Tú no desapareces si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que vayas a hablar un ratito conmigo Yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes un ratito conmigo 만 se han ido y dustando No te olvido Me cuesta ver, en el amanecer salir Y vivo triste desde el día en que tú no estás aquí Sigo pensándote, y si sobreviví Fue porque me dijiste que tengo que ser feliz Y entre tu alma se fue en otra dirección Concierto presente, la esencia de tu corazón En la habitación, dice que no es fácil entenderlo Se dice que alguien allá arriba te piensa sonriendo Cuando llora el cielo Y no voy a olvidar todo lo que pasamos La primera y la última vez en que nos abrazamos Si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado Con nada se puede borrar ni volver al pasado Y aunque ya no esté, tú no desapareces Si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo No desapareces si yo no te olvido No desapareces si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo 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 No desapareces si yo no te olvido Todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo No desapareces si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Oh Gracias.